Chicas que quizás no conozcas de la revista del conejito Número 5 Eden Aria Originaria de California, Estados Unidos Es una modelo cuya pasión es posar para la cámara Actualmente tiene 26 años de edad Número 4 Kelsey Shy Nació en Missouri, Estados Unidos en junio de 1992 Ha participado en desfiles de moda Y se calcula que su fortuna es de un millón de dólares Número 3 Lindsay Pellas Nació el 19 de mayo de 1991 Es empresaria, actriz y modelo estadounidense Que ha trabajado para innumerables marcas Y ha posado para muchas revistas Número 2 Elise Gian Nació el 18 de diciembre de 1991 en Kelowua, Colombia Británica, Canadá Además del modelaje Elise es también cantante, bailarina, camarera e ingeniera de audio Número 1 Audrey Allen Es una modelo y presentadora estadounidense Nacida el 8 de abril de 1991 Siendo una de las más buscadas por el público Iniciado Entre Paral Gracias.